Ya lo ves Que la calle de cariño corre en doble vía Porque el que da nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Y advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdí el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí Tú lo vi cuando se encuentra No lo dijo a dónde Sabe Dios que el lugar se esconde Quizá no vuelva ya otra vez Que le vamos a hacer Se nos perdí el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se pierde enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdí el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se encuentra No lo dijo a dónde Sabe Dios que el lugar se esconde Quizá no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Eso Se nos perdí el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Mira pensamos en nuestro comienzo Ya hago un trabajo que no contó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero que entiende ¿En dónde, en dónde, en dónde está la divina? Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensan, pensan Que no le queda gasolina Comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida mía Como ha cambiado las cosas Antes era todo color de rosa Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero que cuando firmamos Aquel papel Todito se destruyó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Ayúdame a encontrarlo Ayúdame a buscarlo por favor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Aoy Aoy Dame cariño Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Que el amor no espera compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Si te falté, si te falté Si te ofendí yo Ahora te olvido, perdón Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Y cuando el amor se cansa Ahí se pierde la esperanza Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Ayúdame a encontrarlo Ayúdame a buscarlo, por favor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Quizá que no le queda gasolina Comerzo a todo vapor Cuando se pierde la esperanza Cuando se pierde un amor Pero no pierde uno, perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, 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 amor Se nos pierde Cuando se pierde un amor Pero se apaga la llama que se enciende Cuando se pierde un amor Se apaga la llama que se enciende Todito nuestro corazón Pero se pierde un amor Pero se pierde un amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!